Hola gente, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimieta, estamos aquí un novio para este canal y bueno, vamos a hacer una nueva video reacción a Illuminato, hace rato que no reaccionaba a lo de YouTube por hispano, así que vamos a empezar ahora, ¿no? Reaccionar este y bueno, vamos a encontrar con este del sin hueso Ok, vamos a ver esto ya Besito el mal ¿Todo en orden? A veces para matar, necesitas matar A ver si entendí, ¿crees que matar a esa gente fue gracioso? Ja ja ja, XD Ok, ahí está, estás loco, ¿así te justificas por matar a tres jóvenes? La gente que te juzga, siempre te va a juzgar ¿Terminaste? Ya fue demasiada preocupación, solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes Estás solo, porque no estás con nadie ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Tú te ríes, te ríes Hoy me mataron a alguien, por lo que tú hiciste Dormir es tan fácil, que hasta podría hacerlo con tu madre Ya fue suficiente de tus chistes Al chile, duérmete otro rato Vivimos en una sociedad en que no puedes vivir si no estás vivo Muy guap Tenemos una relación a otro Son muy cortitos Ok, este ha sido un youtuber hispano, así que vamos a ver Mi madre siempre me dice que son Vas Mi madre me dijo que tengo cáncer de próstata Soy solo yo O mi pija cada vez está dando más agua Yo soy el chocas Y estas son las frases más perturbadoras, según el sin hueso Sin hueso A veces para soñar, necesitas el ojete Siento que no veo nada Cuando no tengo ojos A veces para soñar, necesitas dormir Con la madre de tu compa A veces las personas tristes Necesitan una paja con los pies Si no respiro Es por pendejo El fuego El hielo Enfría Y tu madre Me la pela Unicamente Enfría Y tu madre Me la pela Unicamente Le tememos A los pinches furros A veces para beber Coca-Cola de piña Primero necesitas hacer la Coca-Cola de piña Nada es más silencioso Que el queso Porque el queso no habla Nada es más silencioso Que el silencio que se escucha Cuando hago chistes de queso Tengo 69 años Y no he conocido a una mujer Por eso es que veo anime Sido a una mujer Por eso es que veo anime Soy de esas personas que Cuando caminan Mueven las nalgas Algunos Por mi apariencia Me llaman LOL Otros Me llaman Trolazo Y otros Me llaman Por teléfono Hola Hola buenos días Se encuentra Manolete ¿Quién es Manolete? El que viene De la mente Me colgó Y por supuesto La única razón Por la que Dross sigue vivo Es porque aún No lo mato Ok Va a pelear Va a querer pelear con Dross Listo Si hay el mazo ¡Helicóptero! 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 Muy cortes Señor White Le traje Un afogado ¿Eh? ¿Piensas que soy VOLUDO? ¿Quieres que diga Guantá ¿Se voló? ¿Piensas El que tengo Pequicolgado Me te volvía Eres Serios En LOR White La X D ¿Eh? 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 Ya sabe cual bien Te dice la verdad 촉 Jesse Deja de reyente Y ya dime ¿Quién es la recapija? ¿Eh? ¡Ja! Jesse Me pican los cocas Yo deseo. Se quiere. Se quiere. Se quiere. Ajma, déjame. No hay capi, ¿eh? ¡Así a dos. Se quiere. ¡no hay capi que sea! Chín prés. Chín. 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 ¡Ahajo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!